Bueno, vamos hoy ya por fin con el tema 6, motivación y conducta adaptativa. Estamos en Psicología de la motivación, basado en el temario UNED 2020-2021. Venga, pues a ello. Ya sabéis, como en todos los temas, empiezan con unos objetivos. El equipo docente nos explica el por qué está aquí. Si queremos, nos lo leemos, porque nos va a dar una idea de lo que va a ir el tema. Pero bueno, este tema en concreto se repite muchísimo, muchísimo. Y venga, que ya hemos llegado a más de la mitad del libro. O sea, fijaos si tenéis el libro digital, que no falta nada para seguir bajando hacia abajo y terminar. Y con el libro físico igual, nos quedan poquitas páginas. Venga, que ya está casi hecho. Vamos con la introducción. En los contenidos que ahora iniciamos, se va a estudiar la participación de la motivación en las conductas más elementales, desde las meramente biológicas hasta las conductas aprendidas. Nos vamos a adentrar en las bases biológicas del impulso, en cuanto al continuismo existente en el bilomio hombre-animal, que lleva a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas. Bueno, esto se va a repetir a lo largo de todo el tema con palabras diferentes, pero esto es lo básico. El estudio de la motivación se ha encontrado ligado a su consideración como energizadora para la satisfacción de las necesidades fisiológicas elementales. Y en este sentido, es un proceso fundamental que asegura la supervivencia. Este tema va a ir de función adaptativa y supervivencia sobre todo, ¿vale? Venga, seguimos. También sabemos que todos los animales actúan conforme sus respuestas instintivas les dictan, según una programación genética siempre adaptativa, e igualmente que dichas respuestas se desencadenan ante un estímulo que provoca un impulso o la motivación para actuar. Aquí se va a ver cómo tiene que haber presente un estímulo para que provoque una reacción, para que nos dé la motivación de hacer algo, de actuar. Como por ejemplo, lo veremos cuando un animal tiene hambre y le pones comida, pues la comida sería el estímulo y la motivación o el impulso que tendría ese animal hambriento sería actuar, ¿no? Ir hacia la comida para comérsela. Vale, nos dice, pero conforme ascendemos en la escala evolutiva, se puede comprobar cómo el aprendizaje va adquiriendo mayor importancia sobre las conductas innatas, como es el caso de los humanos, ¿vale? Los humanos no se basan solo en conductas innatas, sino en aprendizaje y muchas otras cosas, porque se supone que estamos arriba del todo de la escala evolutiva. Vale, seguimos. Si bien es cierto que el estudio del aprendizaje es importante para conocer y explicar el comportamiento, no lo es menos que la motivación, es la responsable de lo que se aprende y lo que se ejecuta. Ambos procesos mantienen una estrecha relación. Seguimos, venga. Vamos ahora al punto 2 del libro. Explicación de la motivación desde la biología. Genéricamente se puede afirmar que es indudable el valor que tiene la experimentación biológica y fisiológica con animales, sin embargo, su empleo no se reduce a esas áreas de conocimiento. Así que los trabajos de Harlow, 1960, sobre el comportamiento de monos criados en aislamiento, han servido para lograr dilucidar la explicación de las leyes que rigen el funcionamiento de nuestra conducta social. Aquí, si queréis hacer un parón o después dejarlo apuntado, leeos los trabajos de Harlow. Son un poco, bueno, os vais a quedar, no sé, los amantes de los animales os vais a quedar un poco blancos, pero merece la pena leérselos para entender esto mejor. Venga, seguimos. La psicología animal y la psicología comparada son dos campos de investigación de incuestionable importancia en la psicología y que han aportado datos reveladores. El estudio de la motivación también se ha llevado a cabo con animales en la búsqueda de los mecanismos subyacentes de los motivos, que llevan a actuar de una forma determinada o a saciar una necesidad. En definitiva, y en relación al motivo que nos ocupa, podemos decir que la experimentación animal llevada a cabo para conocer las bases tanto conductuales como cognitivas y biológicas de la conducta aprendida ha permitido poner más luz sobre la regulación motivacional de la conducta. Pues bueno, aquí se excusan, bueno, se excusan, no, explican el porqué de la experimentación animal. Bueno, no entramos en debates éticos y morales y continuamos. Pasamos al punto 2.1, impacto del evolucionismo. Nos habla aquí de los trabajos de Anaximandro sobre la naturaleza, en donde se indicaba que en el inicio los animales tenían forma de pez, dado que aparecieron cuando la tierra se secó, pero posteriormente por adaptaciones sucesivas se convirtieron en animales terrestres, incluyendo en ello al hombre. Bueno, seguimos y nos dice, Desde esta posición se argumentaba la misma perfección de la naturaleza como prueba de la existencia de Dios. La creación no era, no solo era, una explicación razonable al problema de las distintas especies, sino que era necesaria, y su perfección permitía sustentar argumentos racionales a favor de la presencia de Dios. Por este motivo, la postura dominante durante muchos siglos ha sido el denominado fijismo. El fijismo defendió a ultranza que los seres humanos que poblaban el mundo fueron siempre los mismos. Igualmente podía decirse del reino vegetal y animal, aunque por encima de todos se situaba al hombre de naturaleza distinta y poseedor del alma. Vale. Seguimos, a lo largo del siglo XVIII y en contra de las ideas imperantes hasta el momento, se empieza a defender la noción del origen natural y no divino de los seres vivos. Siguiendo esa línea, algunos biólogos comienzan a propugnar que la ciencia podía extenderse desde el campo de la física y las matemáticas hacia la biología y las ciencias del hombre. El surgimiento de las teorías evolucionistas supuso tal revolución que algunos se han atrevido a compararla con la revolución copernicana. El sol y no Dios es el centro del universo. Aunque se habían realizado algunos intentos que apuntaban la idea de transformación de las especies y de la continuidad de la vida vegetal y animal, no fue hasta la aparición de las teorías del Catedrático de Invertebrados del Museo de Ciencias Naturales de París, Lamarck, aquí entra Jean-Baptiste Lamarck, yo perdón por mi francés, pero no, cuando se tuvo la primera fórmula sistemática de la evolución. O sea, fue el primero en hacer una teoría de la evolución, que luego se comprobará que ha sido errónea. Pero bueno, vamos a verlo poquito a poco. ¿Vale? Venga. El punto 2.1.1, la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Vale? Esto viene de Lamarck, no de Darwin. Yo creo que he subido en Psicobiología, tengo subido medio tema, el tema 1. Ahí está bien explicado lo de Lamarck y Darwin. Si no, subiré la otra mitad. De todas maneras, tengo presentaciones de Psicobiología, quien las necesite, que las pida. Porque, de hecho, di las clases en un grupo de estudio gratis, que quedábamos los fines de semana. Seguro que algunos de vosotros estáis en grupos así. Si no, encontradlos, porque son súper útiles. Y yo creo que me grabaron, porque yo no sé dónde estarán esas grabaciones. De todas maneras, en Google si pones Lamarck versus Darwin, te salen inmediatamente las diferencias. Más que nada porque esto siempre son preguntas de examen. No es que me esté volviendo yo aquí loca y enrollándome a hablar. ¿Vale? Venga, 2.1.1. La herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck propuso que los factores ecológicos y genéticos eran los determinantes de la evolución. Mantuvo que las especies podían ser analizadas con respecto a su complejidad. De modo que en cualquier momento de su historia podríamos saber en qué punto de la cadena evolutiva se encontraba cada organismo. Solamente con examinar su identidad. Defendió fundamentalmente su teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. En la que sostuvo la tesis de la existencia de sólo una escala biológica. E indicó la gradación casi perfecta de las formas de ciertos grupos de animales. Lo que le llevó a concluir que todas las especies, incluido el hombre, descendían de otra precedente. ¿Vale? Bueno, lo veremos ahora. Centrémonos en esto, ¿vale? Esta era la idea de Lamarck, que decía que todas las especies eran la misma, pero que esa misma especie iba cambiando, digamos, mágicamente, por así entenderlo, para buscar la perfección, para adaptarse mejor al medio. Lo veremos con un ejemplo de las jirafas. A ver si no se me olvida comentar eso. Bueno, pues estas son las características principales, los principales aspectos de la teoría de Lamarck, ¿vale? A ello. Venga, cada especie viviente posee un impulso innato a perfeccionarse a sí misma, que denominó principio de la perfección. Mira, que os lo voy a explicar antes de que se me olvide. Imaginaos que esta jirafa tiene el cuello más corto, ¿vale? Así, que fuese más bajita y con el cuello más corto. Y esta, el cuello más alto. Pues Lamarck decía que esta, bajita, había evolucionado para tener un cuello más largo, ¿no? Que cambiaban, ¿vale? Esta cambiaba, como que digivolucionaba, ¿vale? Para que nos entendamos. Y se adjudicaba un cuello más largo. Entonces, así sobrevivían, ¿vale? Mejor. Se adaptaban al medio y sobrevivían mejor, ¿vale? Darwin aquí no decía eso. Darwin decía que ambas especies existían. Las de cuello corto y las de cuello largo. Pero claro, las de cuello corto, como había un momento que no llegaban bien a alimentarse, pues que eran las que más morían y menos se reproducían. Por lo tanto, como las de cuello alto eran las que mejor se adaptaban, mejor nutridas estaban, más saludables, etcétera, pues más se reproducían. Y por tanto, cuanto más se reproducían esas, pues al cabo del tiempo una especie se extingue y la otra es la que queda, ¿vale? Con Darwin se podían extinguir las especies. Con Lamarck digamos que no, porque Lamarck decía que era una especie que cambiaba únicamente, no que se extinguiera. No sé si me estoy explicando muy bien, hoy estoy un poquito espesa. Pero bueno, si no me lo ponéis en comentarios, para las tres personas que me escucháis, yo os lo contesto por ahí, porque igual por escrito se me entiende mejor. Vale, seguimos. O sea, primer punto. Principio de la perfección. Las especies se intentan perfeccionar a sí mismas. Más. Los cambios en el entorno provocan una modificación de las necesidades del sujeto, siendo esas alteraciones las responsables de ciertas perturbaciones estructurales en los animales y en las plantas. Por ejemplo, el cuello de las jirafas, ¿vale? Decía que las jirafas cambiaban su cuello, pues para adaptarse al ambiente, punto. Esas necesidades hacen que los organismos se esfuercen por adaptarse a su ambiente modificándose sucesivamente conforme se produce la adaptación. En este sentido, a los miembros más usados son los que más contribuyen a la adaptación y, por el contrario, los menos utilizados se atrofian por desuso. O sea, se supone que el cuello corto se atrofiaba por desuso, ¿vale? Y los miembros más usados, que sería el cuello largo, pues era lo que se quedaba y se heredaba, además. Decía que se cambiaba y una vez que lo tenías lo heredaban tus hijos. Ya el cambio perfecto, digamos, ¿vale? Bueno, pues este principio descrito lo denominó el uso y el desuso de órganos, ¿vale? Las características así adquiridas se pueden transmitir genéticamente a los descendientes. Entonces, pues lo que ya he dicho, lo que ya tenías para adaptarte al medio, pues se lo pasabas a tus hijos, ¿vale? Luego esto se ve que es erróneo, pero esto era lo que Lamarck decía, ¿vale? Entonces, se lo pasamos genéticamente a nuestros descendientes sobreviviendo de esa manera aquellos que mejor se adapten al medio. Esa idea es lo que se conocía como la herencia de los caracteres adquiridos, ¿vale? Venga. Importante aquí, ¿vale? Importante que lo resalto. Lamarck pensaba que la vida tenía una tendencia innata a la perfección. Dicha tendencia podría considerarse como un impulso o mecanismo motivador y era el verdadero motor de la evolución. Vamos, el punto clave está aquí, es lo que te suelen preguntar en examen. Cuando tú veas tendencia a la perfección, tendencia innata a la perfección, perfeccionamiento perfecto, vete probablemente a Lamarck, ¿vale? A menos de que sea una pregunta de trampa, léetela bien, pero vamos, perfección Lamarck, porque Darwin no decía eso. Vale, seguimos. Encajándolo en su teoría, Lamarck concibe al instinto como un circuito cerrado de hábitos que han evolucionado. Explicado brevemente, considera que toda la conducta era inicialmente voluntaria, pero después de ejercitarla un número importante de veces, ese acto voluntario se convierte en habitual y termina por convertirse en instintivo o hereditario. Como podemos apreciar, la teoría Lamarckiana defiende que la adaptación al medio es el factor determinante de la evolución. El mérito de la teoría estiva en ser la primera que sistemáticamente pretende dar una explicación evolutiva a la naturaleza, si bien posteriormente se comprobó que sus supuestos eran erróneos, ¿vale? Esto no te lo suelen preguntar, si era errónea la teoría de Lamarck o no, pero que sepáis que era errónea. Obviamente la de Darwin es la que ha seguido hasta nuestros días, la de Lamarck no, pero fue la primera. No obstante, situándonos en la disciplina que nos ocupa, Psicología de la motivación, nos interesa destacar el carácter de impulso o mecanismo motivador que concede al principio de la perfección. Sea para perfeccionar nuestra especie y adaptarnos mejor al medio, aquí Lamarck nos dice que había un mecanismo motivador que nos impulsaba a intentar la perfección para nuestra especie adaptada a nuestro medio. Entramos aquí ya con la selección natural de Darwin. Las ideas damarckianas mediaron sobre el pensamiento evolutivo durante gran parte del siglo XIX e incluso hay que reconocer que posteriormente nunca perdieron cierta capacidad de influencia. Aunque su teoría se mostró incorrecta, sembró los pasos de las siguientes. No obstante, los intentos de explicación siguiendo una continuidad evolucionista llegaron a su culmen con la obra del biólogo británico Charles Robert Darwin, 1809-1889, por la cantidad de estudios y observaciones empíricas que aportó. Desde una perspectiva mecanicista, los dos aspectos más relevantes de su teoría son, en primer lugar, el que existe una continuidad en las formas de vida, desde la más baja a la más elevada. Y en segundo lugar, la insistencia en que para sobrevivir es necesaria la adaptación al medio. Su principal preocupación en este sentido es el estudio de los mecanismos y procesos de dicha adaptación. A partir de Darwin se comprueba que la evolución se explica por la aparición de individuos más capacitados que son los que mejor se adaptan y no, como señalaba la Mark, porque la necesidad creara al órgano. O sea, aparecen individuos, hay cambios al azar, mutaciones, cambios al azar, donde esos individuos se adaptan mejor al medio y, por tanto, sobreviven más, se reproducen más, etc. Y, claro, cuanto más se reproducen, más se pasa su mutación al azar, digamos, su cambio al azar, a la descendencia. Por lo tanto, es los que acaban siendo mayoritarios y, al final, a lo largo de mucho tiempo, los que peor se adaptan, pues menos se reproducen, menos sobreviven y acaban, pues, por extinguirse. Vale, seguimos. Defendió que, espontáneamente, en la naturaleza surgía entre los animales una serie de variaciones accidentales de causa desconocida y que podían o no favorecerles, lo que conllevaría su supervivencia o destrucción. Propuso, entonces, la teoría de la selección natural en su famosa obra El origen de las especies, 1859, y subrayó la evolución como un hecho real y la selección natural del más apto como el principio más importante de la misma. Dicha selección es un producto de la interacción mecánica, esto sí es pregunta de examen, ¿eh? Repito, dicha selección es un producto de la interacción mecánica organismo-ambiente. De esta forma, se rompe definitivamente con el vestigio divino explicativo de la evolución, ¿vale? En definitiva, los individuos que no se adaptan, se extinguen. Por lo tanto, los que se adaptan mejor, se reproducen más y así es como van cambiando las especies, ¿vale? Venga, yo repito y repito y repito para que se nos quede, porque al final nos ponen una pregunta trampa y suspendemos. Venga. Para el darwinismo, una población determinada de individuos de una misma especie situada en un entorno biológico y geográfico determinado, tiene que hacer frente a ciertas dificultades para su supervivencia, como son, entre otras, las condiciones climáticas y geográficas, la existencia de flora y fauna adecuadas para su alimentación, la presencia de otras especies con las que compitan para dicha alimentación y la agresividad que caracterice a esa flora y fauna. Frente a esas dificultades para sobrevivir, cada especie tendrá unos sujetos más operativos para soportar las presiones del medio ambiente. De esta forma, el proceso de selección hará que los sujetos más aptos y con mayor capacidad de reproducción sobrevivan, mientras que los menos adaptados tenderán a desaparecer. O sea, aquí viene la idea de adaptaciones que facilitan la supervivencia. Al final, los sujetos más aptos, que no más fuertes, son los que más sobreviven. Vale, seguimos, venga, la vida es esencialmente adaptación y se produce una lucha por la supervivencia, dado que hay un exceso de población en relación a la cantidad de alimentos. Los individuos tienen necesidades, lo que les empuja a estar motivados para satisfacerlas. En ocasiones se producen en los sujetos variaciones al azar, otra vez esto, repiten y repiten, pero hay que quedarse con ello, variaciones al azar son mutaciones, que les capacitan para una mejor adaptación, como aquí estaba el caso de los pinzones, que esto seguro que si buscáis Darwin, Islas Galápagos, hay mil ejemplos. También estos escarabajos, obviamente los beige, que se camuflan con la corteza del árbol, van a sobrevivir mucho más que el verde que se le ve a la primera. El pájaro va a venir, se va a comer al verde y se acabó, y los que más se van a reproducir van a ser estos. Los beige o los marrones, que son los que se camuflan mejor. Venga, ¿qué más nos dice? Nos dice, en la naturaleza actúa una selección natural de la siguiente forma, otra vez lo mismo, pero hay que quedarse con ello. En la lucha por la supervivencia, las variaciones, si son ventajosas, producirán individuos más dotados y mejor adaptados, por lo que tendrán mayor número de posibilidades de ser seleccionados de forma natural. Según sus postulados, el comportamiento instintivo era la manifestación más elemental de esa lucha por la supervivencia y por la adaptación. Para Darwin, el comportamiento era fundamentalmente no aprendido y automático. Otra vez, para Darwin, el comportamiento era fundamentalmente no aprendido y automático, lo que le permitía al animal adaptarse a sus necesidades más inmediatas, construir nidos, cazar, proteger la prole, etc. El animal poseía instintos que constituían impulsos a la acción, que se encontraban determinados genéticamente e implicaban una tendencia innata a actuar de una forma establecida. De esta manera, los instintos surgían a partir de la herencia genética que, ante la presencia de estímulos adecuados, se desencadenaban obligatoriamente. Seguimos. La conducta motivada obedece a las necesidades del organismo y, de esta forma, la motivación pasa a ocupar un lugar central considerándose como pulsión. ¿Vale? Veremos este concepto más adelante. Perdón si estáis escuchando ruidos de fondo que tengo aquí a mis cuatro perrazos, que son estos. Estos son mis cuatro perrazos. Y están andando de un lado para otro, subiéndose al sofá, a ver si se terminan de echar la siesta. Venga. Vamos ahora al 2.1.3. Las teorías evolucionistas en la actualidad. Las investigaciones modernas han demostrado que la selección natural puede tener efectos radicales incluso a corto plazo. Así se pasa a considerar el proceso evolutivo como un cambio gradual, lento y constante, a explicarlo por cambios bruscos y rápidos, justificando dichos cambios a través del estudio de los fósiles. ¿Vale? Bueno, han preguntado alguna cosa de los fósiles, pero yo creo que esto era más bien de psicobiología que de motivación. Bueno, aunque es indiscutible que el darwinismo sentó las bases de la teoría evolucionista y que, dando un paso más, el neodarwinismo incluyó las leyes de Mendel, en la actualidad las investigaciones se han orientado a estudiar los mecanismos de ese cambio evolutivo, ya que, como se ha descubierto, no es suficiente recurrir al aislamiento geográfico. Dudo que nos lo pregunten, pero bueno, hay que saberlo, que no es suficiente recurrir al aislamiento geográfico para el cambio evolutivo. Actualmente se ponderan las explicaciones del surgimiento de las especies en situaciones de no aislamiento, centrándose en la forma en que los animales adquieren por evolución diversas señales para reconocer a la pareja adecuada. ¿Vale? Venga, vamos al punto 2.2. Enfoque etológico. La etología es la parte de la biología que estudia el comportamiento animal y lo hace principalmente... A ver, y lo hace principalmente... ¡Ah! ¡Uh! Me ha faltado aquí un cacho. Atural. Bueno. La palabra griega ethos significa costumbre. ¿Vale? De muy antiguo viene el interés de la etología por distinguir entre las conductas que el animal realiza al nacer de aquellas otras disposiciones que el animal adquiere a lo largo de su vida, producto del aprendizaje. Es decir, entre las conductas innatas y las adquiridas. Estas dos las hemos visto ya en los temas anteriores. Vale. Entramos aquí con Lorenz. Este autor aparece en Psicobiología, ¿vale? Los que estéis estudiando Psicobiología está súper bien explicado en el libro de Psicobiología. De hecho, por ahí tenía yo el tema subido porque te viene súper, súper completo. Una vez que te sabes ese, este de motivación es súper fácil. Venga. Conrad Zacarías Lorenz, a través de estudios de campo, empezó a comprobar que los distintos animales tenían percepciones diferentes de los objetivos. Partiendo de ese supuesto, observó que el hombre poseía un sistema nervioso altamente diferenciado que le permite distinguir muchos aspectos diferentes en una misma situación y emitir diferentes tipos de respuestas. Sin embargo, los animales tienden a responder a un aspecto concreto o a una característica fijada del ambiente con una respuesta también limitada, que se organiza de forma innata en estructuras adaptativas. Con este proceder, para que la conducta de un animal sea adaptativa, es necesario y suficiente que el estímulo adecuado libere la estructura fija. La respuesta específica de cada especie depende, a su vez, de un estímulo particular. Vale. Venga, seguimos que esto se va a entender mejor, ¿vale? Esto es teoría pura y dura, pero se va a entender mejor. Un problema fundamental que se plantea en estos estudios es en la propia definición del término innato, puesto que se enuncia de forma negativa. Se dice que es innato aquello que no es aprendido y la conducta instintiva se considera meramente innata. Con motivo de esa crítica, Loren, en vez de emplear el término innato, consideró que sería preferible hablar del origen del patrón que se produce en la adaptación al medio. Es decir, para ver si una conducta era innata, se tenía que comprobar cómo aparecía o se originaba por primera vez. Como los patitos. Si habéis tenido patitos, ya sabéis que el patito, cuando sale del huevo, si te ve a ti por primera vez, que estás ahí, grande, cerquita y en movimiento y haciendo soniditos, pues te va a seguir, ¿vale? No va a seguir a su madre, te va a seguir a ti. Vale, venga, seguimos. Vamos a hacer un paréntesis para explicar dos conceptos que se hace necesario distinguir cuando se habla de los mecanismos de adaptación de la conducta. Filogenia y ontogenia. La filogenia de la conducta se refiere a los cambios conductuales de una especie a lo largo de su evolución. Se puede comprobar que el fin último de las transformaciones que ha sufrido una especie determinada es lograr una mejor adaptación al medio. Un medio que en algunos casos es cambiante. O sea, filogenia relacionado con la especie. Ontogenia con el individuo, ¿vale? La ontogenia de la conducta se refiere a los cambios conductuales de un organismo, no de una especie, de un organismo a lo largo de su vida, o sea, de un organismo particular a lo largo de su vida, debido tanto a la maduración como al aprendizaje. La ontogenia no comporta cambios estructurales genéticos, pero hace que los individuos sean diferentes. La interacción entre ambos procesos es lo que determina la evolución de los organismos. Los cambios filogenéticos en cuanto que dan el sentido último a una especie más adaptada y, por tanto, más evolucionada, las variaciones ontogenéticas porque favorecen la mejor adaptación del organismo individual a su entorno inmediato. Para él, para Lorenz, era obvio considerar que el vocablo innato llevaba implícito el concepto de adaptación filogenética y para demostrarlo utilizó como método de trabajo el procedimiento del aislamiento de un animal de su entorno para que no pudiera aparecer la conducta como copia y solo se pudiera considerar innata. Aíslo a un animal del resto de sus congéneres para que no aprendiera la conducta imitando a otro. Por ejemplo, el canto del pájaro. Si a pesar de eso se desarrollaba el patrón de conducta, es decir, si el pájaro, estando solo, aprendía a cantar, pues se podía concluir que las informaciones subyacentes a esa conducta se habían adquirido a lo largo de la filogenia. Es decir, que si el pájaro está solo y no es por aprendizaje, sino que canta solo, eso es innato, viene de su especie, viene de su filogenia. Vale. Obviamente, si el pájaro está solo y canta porque le es dado innatamente por la filogenia de la especie, se entiende que esto está codificado genéticamente, ¿vale? No es aprendizaje. Venga. Entonces, la conducta no dependía de la ontogenia individual, sino que se podría deducir que ciertamente existía un origen del patrón filogenético en el instinto, con lo que quedaría redefinido el término innato. Vale. Venga, seguimos. Se hacía necesario distinguir entre tres conceptos fundamentales, innato, adquirido y maduración. Así, un patito recién nacido del huevo se contonea hacia el agua, comienza a nadar sin ejercicio previo, intenta revolver en el fango en busca de alimento, bebe y engrasa su plumaje sin ningún tipo de instrucción. Estos son conductas innatas que le vienen dadas. El patito no aprende a hacer eso ni se lo enseña a su mamá. Vale, seguimos. De esta forma, todas las conductas innatas provienen de disposiciones que se han formado a través del desarrollo filogenético de la especie y provocan conductas adaptativas en los animales. Dichas conductas adaptativas ocurren como respuesta a un estímulo determinado y las consecuencias que provocan no modifican la respuesta, ya que al venir fijadas genéticamente, son independientes de la información que suministra esa respuesta para posteriores ocasiones. Esto es repetir y repetir. Os estoy repitiendo lo mismo, pero de diferentes maneras, porque ya sabéis que en la UNED nos pueden preguntar lo mismo, porque además ya sabéis que cada uno tiene un examen diferente y más ahora en UNED en línea. Y te preguntan lo mismo, escrito de mil maneras diferentes, así que hay que saberse todo, hacer mil prácticas. En fin, que no es tan fácil como saberte la teoría y las ideas principales. Créeme que yo esta me la había estudiado y suspendí el examen. Venga, seguimos. 2.2.1. El patrón de acción modal. Venga, desde la biología se define el instinto como una pauta heredada de comportamiento complejo, común a una especie y con finalidad adaptativa. Eso es el instinto. Esa es la definición de instinto. Pauta heredada de comportamiento complejo, común a una especie y con finalidad adaptativa. La supervivencia de los animales depende principalmente de los instintos y como ya hemos visto, requiere una dotación con diferentes programas genéticos que dirijan y coordinen el comportamiento. Patrón de acción modal. Es un comportamiento complejo y común a una especie, por ejemplo. Lo veremos aquí. Este pez en psicobiología viene, en el tema de psicobiología igual. Atacaba a los otros peces machos que tenían la tripita roja. Pero si le pones un pez de verdad macho sin la tripa roja de su especie y un pez que no es ni un pez, un triángulo con la tripa roja pintada, atacaba al triángulo. O sea, no se basaba en que esto fuese un pez de verdad. Se basaba en el estímulo índice, que sería esto. Lo veremos más adelante. Dando su patrón de acción modal, que era atacar a la tripa roja, ¿vale? O aquí, esto que era un ganso, creo. El ganso de no sé qué, ¿vale? Lo mismo, se sale el huevo del nido y lo metía para adentro. Tú si le pones un huevo que no es ni suyo ni de su especie, lo coge y lo mete para adentro, para su nido. Igual con el cuco, el típico caso, ¿vale? Los padres lo crían. Lo crían porque es un patrón de acción modal, ¿vale? El cuco llega, tira todos los huevos de los otros pájaros, se queda él y por mucho que sea más grande, por mucho que los padres pudiesen ver que es otro tipo de pájaro, pues no, como tienen patrón de acción modal, pues le alimentan y le crían. Venga, ya dicho esto, seguimos con el libro, que es lo que nos van a preguntar. Venga, el animal para moverse en su entorno debe saber a qué acercarse y de qué retirarse y para ello debe percibir los estímulos, elaborarlos y reaccionar a categorías muy determinadas de estímulos con acciones muy concretas. Todas estas respuestas requieren conexiones de circuitos reguladores que avisen a las alteraciones, de las alteraciones homeostáticas. Los mecanismos motivadores deben actuar para colmar esa necesidad que dependerá a su vez del nivel de motivación interno. La secuencia de funcionamiento sería la siguiente. Se produce un desequilibrio homeostático que activa los mecanismos motivacionales para actuar y provocar la conducta instintiva. Vale, más. ¿Qué más nos cuentan aquí? Nos dicen. Los animales presentan un impulso interno a reproducir ciertas pautas de comportamiento, lo que implicaba que se relegaba a un segundo plano y no la plasticidad que confería el aprendizaje a la conducta motivada. Por esta razón, se ha pasado a denominar preferentemente al instinto como patrón de acción modal. Vale, instinto para Lorenz aquí es patrón de acción modal para hacer hincapié en los aspectos modificables de la conducta, puesto que no es absolutamente rígida, pudiendo variar los estímulos que la provocan o la conducta que desencadena a través de la experiencia. Esa variación se encuentra a su vez programada genéticamente. O sea, hay muchos factores que influyen, ¿vale? Esto no es sota caballo rey, siempre. Este Lorenz ahí con sus patitos. Venga, seguimos. Las características fundamentales del patrón de acción modal son un tipo de conducta que está presente en todos los miembros de una especie, ¿vale? En todos los miembros de una especie, considerando las variaciones relativas al sexo, puesto que no siguen las mismas pautas un macho y una hembra, claro. Una vez que se desencadena el patrón de acción modal, se realiza toda la conducta hasta que se consume completamente, ¿vale? Patrón de acción modal, realizo mi conducta completa, se acabó, ¿vale? Un comportamiento estereotipado, es decir, que se repite sin variación. Estereotipado, se repite sin variación, pero con cierto margen de flexibilidad en su ejecución. Más características. El nivel mínimo de estimulación para provocar la actividad varía en función de las circunstancias. Bueno, pues a saber, bien está. El mismo estímulo produce efectos diferentes dependiendo del estado fisiológico del animal y de sus acciones recientes. También esto es un ejemplo, que en psicobiología lo veréis, donde la gaviota tiene aquí un punto rojo en el pico y los pollitos le pican aquí para que ella rejurgite la comida y les alimente. Bueno, pues lo mismo, si les pones un lápiz con el punto rojo y gran contraste, pues lo pican igual. O sea, como si fuera la mamá, porque lo que les llama la atención es el estímulo índice, el estímulo, que es esto, es el punto rojo en contraste. Venga, seguimos. Básicamente, toda la conducta que se observa en el patrón de acción modal se compone de tres elementos. El estímulo índice, el mecanismo desencadenador innato y la conducta consumatoria. El estímulo índice es muy específico ya que constituye una pequeña parte del entorno y es el que desencadena la respuesta. El animal está programado genéticamente a responder ante él, ignorando el resto de la situación, lo que le posibilita dar la respuesta muy rápidamente. El estímulo índice se caracteriza porque se encuentra en el entorno, porque se corresponde con rasgos que tienen que ver con la forma de ese estímulo y, finalmente, porque cuanto más fuerte sea la necesidad del organismo, más débil puede ser el estímulo señal. O sea, si yo tengo mucha necesidad, no necesito un estímulo muy fuerte. El estímulo más mínimo me va a provocar ya que yo haga algo. Vale. Venga, los trabajos más importantes sobre el estímulo índice son los llevados a cabo por Nicolás Timbergen. ¿Vale? Importante aquí otro autor, Timbergen. Hemos visto anteriormente Lorenz. Ahora Timbergen. Quien comprobó que el pez gasterosteus durante el celo atacaba cualquier pez que sobrepasara su territorio, salvo si era hembra, ante la que iniciaba las conductas de cortejo realizando aleteos en zig-zag para atraerla. ¿Vale? Esto es un comportamiento innato. Si eres macho, te ataco. ¿Vale? A cualquier pez. Me da igual. Salvo si eres una hembra, porque lo que me interesa es reproducirme ahora mismo. ¿Vale? La hembra, a su vez, mostraba una mancha roja en su vientre al macho que desencadenaba una compleja conducta que finalizaba con la fertilización de los huevos. O sea, una mancha roja no tiene por qué ser agresión, ¿vale? Depende de cómo ese animal esté preprogramado. ¿Me explico? Bueno, seguimos. Los organismos, en su adaptación para dar respuesta inmediata a los estímulos índice, han desarrollado dispositivos especiales de recepción. Son los mecanismos desencadenadores innatos de un patrón de acción modal concreto, los encargados de provocar la conducta en la secuencia correcta ante la aparición del estímulo índice. Se consideran, por tanto, el sustrato fisiológico del patrón de acción modal. O sea, esto va a ser básicamente nuestro sistema nervioso, por ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos un estímulo y luego tiene que pasar por nuestro mecanismo, por nuestro sistema específico. Estos dispositivos especiales solo se activan ante algunos rasgos característicos de la situación estimulada, actuando como un filtro y se encuentran, sobre todo, relacionados con el aparato motor de tal forma que ante la aparición del estímulo índice se desencadenan patrones de comportamiento precisos. La respuesta observable, provocada por la estimulación del mecanismo desencadenador innato, es lo que se conoce como respuesta consumatoria y puede variar con la experiencia. Vale, más. El descubrimiento de una base neurofisiológica de la motivación tuvo una gran importancia en la formación de las teorías etológicas. Para Lorenz y Timbergen existía una tensión interna específica para cada instinto y la acumulación de esa energía o tensión motivaba la conducta que se mantenía encerrada hasta que se encontraba una clave ambiental, o sea, un estímulo índice, que la desencadenaba. Estos planteamientos le llevaron a proponer un modelo explicativo del patrón de acción modal, el modelo de la energía. Según este modelo, a medida que se acumula la energía en el organismo, se va incrementando la probabilidad de que aparezca la conducta con la que se liberaría esa energía acumulada. Vale, de este modo existe una tensión interna específica. O sea, hay una tensión interna acumulada hasta que aparece el estímulo índice que es la clave ambiental y entonces, pues ya realizamos nuestras acciones para que se pueda liberar esa energía. Vale, de este modo, existe una tensión interna específica para cada patrón de acción modal que se acumula en centros nerviosos determinados y la acumulación de esa tensión o energía motiva la conducta, pero que se mantiene encerrada hasta que aparece un estímulo índice. Bueno, lo demás es un poco más, alargar un poquito más si queréis os lo leéis, nos da pequeños ejemplos, en fin, la idea básica es esta. Venga, seguimos. Lorenz nos hablaba también de la actividad en vacío, por ejemplo, el comportamiento del estornino criado en cautividad en donde estaba alimentado y no podía cazar. Sin embargo, de vez en cuando echaba a volar, atrapaba algo inexistente, o sea, no había nada, hacía que atrapaba algo en el aire y regresaba a su percha, ¿vale? Hacía movimientos de rematar a su víctima y tragaba algo inexistente. O sea, esto es un comportamiento pues instintivo, innato. No cazaba nada, sino que lo hacía porque sí, ¿vale? También quizás hayamos visto alguna vez un perro que esconde un hueso en el jardín mientras tiene su recipiente de comida lleno. O sea, mis perros hacen esto. Tú le das un premio para mascotas y ellos se van y lo meten en el jardín y tienen comida por toda la casa porque se la dejamos puesta, pero bueno. Es un comportamiento que se hacía cuando la comida escaseaba y lo tienen así, lo tienen innato. Vale. Las investigaciones posteriores rechazan la existencia de sistemas fisiológicos que funcionen sobre la base del modelo de energía, si bien han identificado las estructuras subyacentes a estas conductas. Vale. Pues seguimos. Venga. Algunos autores consideran al patrón de acción modal semejante al reflejo, pero con mayor complejidad y nivel de dificultad ya que es una mera concatenación de reflejos. Se han establecido las principales diferencias entre ambos. Cuidadito aquí que puede ser pregunta de examen. Diferencia entre patrón de acción modal y reflejo. El animal se encuentra motivado durante la realización del patrón de acción modal. No ocurre así en el reflejo que es una respuesta automática. El patrón de acción modal no se puede condicionar mientras que el reflejo sí. El patrón de acción modal puede producirse de forma espontánea sin que aparezca el estímulo índice que lo desencadena dando lugar a lo que se conoce como acciones en vacío. Puede observarse este hecho por ejemplo cuando un perro urbano hace sus necesidades en el asfalto de una calle. Una vez finalizado con las patas traseras realiza la conducta de escarbar para esconderlo aunque no haya arena. También lo hacen perros. Ese comportamiento solo puede justificarse en la selva en donde el animal tapa su rastro para evitar ser perseguido por otro depredador más fuerte que él. Los patrones de acción modal no siempre tienen que tener estímulos índice. Puede haber acciones en vacío como la del estornino cazando el aire o la del perro intentando tapar sus excrementos por así decirlo aunque sea asfalto. ¿Qué más? Repetimos. El patrón de acción modal hace que el animal se encuentre motivado durante esta realización del patrón modal. En el reflejo no porque el reflejo es una respuesta automática. El patrón de acción modal no se puede condicionar. Viene determinado genéticamente por la especie. El reflejo sí se puede condicionar. Y esas son todas las diferencias que hemos visto hasta ahora. Las principales diferencias. Venga, más. Seguimos que ya llevamos 42 minutos. Madre mía. No os rindáis aquí. Como mucho me pausáis iros a hacer un café. Yo no puedo pausar porque se corta el vídeo y entonces sí que ya la hemos liado. Así que ya me haré el café luego. Venga, a cortarme aquí iros a por café o por agua y seguimos. Que esto hay que terminarlo que si no en septiembre doble matrícula. Y a llorar. Venga, la importancia fundamental de las investigaciones llevadas a cabo por Lorenz y Timbergen fue, al igual que los trabajos de Darwin, demostrar que las adaptaciones filogenéticas determinan el comportamiento en los animales y, en cierta medida, también en el hombre. Por lo que defendieron la investigación etológica humana y en su obra le dedicaron algunos capítulos al respecto. A ver yo cómo pronunciar este nombre. Aves Fell bueno, más o menos, ¿vale? Seguro que no es así la pronunciación original, pero bueno, así está escrito. Comprobó cómo lo innato y lo adquirido coexistían en el comportamiento de los mamíferos, consagrándose a estudiar el comportamiento social, humano, espontáneo en el que encontró ciertas adaptaciones filogenéticas. Pues bueno, ahí está escrito. Igual nos cae, porque es este párrafo que de repente meten aquí que no tiene mucho que ver con lo anterior pero que está ahí por algún motivo. Venga, seguimos. Ahora vamos con el troquelado. A ver qué es el troquelado. Esto es lo más fácil, ¿vale? Venga, En 1973 Lorenz Timbergen y von Frisch lo obtuvieron como fundadores de la etología, ¿vale? Obtuvieron el premio Nobel y en 1981 Sperry, Hubble y Wiesel como pioneros de la neurotología. El fenómeno de la impronta o troquelado es uno de los hallazgos más significativos en este campo por el gran valor adaptativo que implica y consiste básicamente en el seguimiento a la figura que se percibe al nacer. Troquelado e impronta. Yo nazco, miro y dependiendo lo que yo vea pues lo voy a seguir o no. Obviamente que veo algo que hace sonidos y que está en movimiento pues me voy a pensar que es mi madre y lo voy a seguir. Como veis aquí Lorenz con los patitos. O sea, los patitos salen del huevo ven a Lorenz y dicen pues es nuestra madre. Vamos, a ello, Lorenz. Venga, que nos vamos para dentro de la casa contigo. No, no, es literal. Eso es impronta o troquelado. Venga, aquí está nuestro amigo Abe, Abe Esfeld que mantiene que dentro de un circuito funcional ciertos aprendizajes están previstos para que se adquieran en un momento evolutivo determinado. O sea, esto, la impronta de los patitos se adquiere cuando nacen, ¿vale? No después, cuando ya tienen cinco años te ven y dicen pues vale, ¿no? Pero hay periodos críticos determinados para adquirir estos comportamientos. Vale, de esta forma los animales adquieren en ciertas fases sensibles de su vida conocimientos concretos que se mantienen muy persistentemente. Venga, Lorenz investigó el proceso de apego social de las crías hacia sus madres denominado impronta. Nos preguntan en la UNED. ¿Qué proceso de apego social de las crías hacia sus madres investigó Lorenz? Pues yo que sé. La impronta A, B, no sé qué, no sé cuántos, C, no sé qué, pues bueno, pues ya sabemos qué es la impronta. Halló que esta respuesta era un impulso innato que poseían ciertas aves consistente en seguir al nacer a los objetos mayores que ellas, sobre todo si emitían señales de reclamo. Vale, pues venga, seguimos. Vale, ¿qué más nos dice? Nos dice, se han comprobado lazos de impronta a una gran variedad de objetos inanimados como cajas de colores, muñecos de felpa o hacia animales de distinta especie. No obstante, se consigue más fácilmente hacia objetos en movimiento si que emitan sonido. Una vez pasado el periodo de tiempo en el que se establece la impronta conocido como periodo crítico es muy difícil que se adquiera esa conducta. O sea, si ya te pasas del periodo crítico y el pato tiene ya dos años, pues no va a haber impronta probablemente, ¿vale? Esto es por lógica. Vale, venga, más a ver. A ver, a ver, que os quiero resumir lo máximo posible porque se repite y se repite. Venga. Dentro de las teorías que se centran en los aspectos aprendidos, la teoría del aprendizaje asociativo defendida por Maltz postula que a través del binomio miedo-reducción del miedo por la presencia de la madre se produce el aprendizaje del seguimiento. Las teorías que giran sobre los aspectos innatos son mantenidas principalmente por los etólogos, quienes sostienen una programación filogenética de dicho impulso dado que es una conducta mucho más arraigada que las adquiridas y que no se modifica o desaparece como las aprendidas. Y importante ahí no se modifica o desaparece como las conductas aprendidas. Vale. Además del apego a la madre que determina su seguimiento se han estudiado otros dos tipos de impronta. La preferencia sexual en el momento del apareamiento hacia la especie sobre la que se haya establecido la impronta y la preferencia alimenticia hacia aquellos alimentos a los que se haya expuesto al animal en unos periodos muy tempranos de su vida. Vale. Por eso a nosotros nos suele gustar más también los alimentos que nos daban desde pequeñitos la abuela, la mami pues ya te acostumbras y es lo que realmente te gusta comer luego. Venga. Tres. La conducta motivada humana. La primera respuesta que se dio a determinadas preguntas que nos hace el libro para saber por qué nos comportamos de una manera se hizo desde el estudio de los instintos. El objeto de la conducta instintiva era fundamentalmente satisfacer de forma rápida aquellas necesidades que eran vitales para la supervivencia. Pues lo obvio. La motivación entendida como impulso empujaba a la acción. Vale. Venga del instinto al motivo. Vale. Anteriormente se ha indicado que las teorías evolucionistas provocaron gran impacto en las ciencias del momento que se vieron arrastradas a replantearse ciertas formulaciones siendo quizá una de las ideas más afectada la relativa a la consideración del instinto como patrimonio único de la conducta animal. Obviamente no somos todo instinto. Fruto de este hecho se empieza a investigar en la conducta animal para hallar las bases del comportamiento humano que ya no se considera absolutamente voluntario puesto que dado que la conducta animal es fundamentalmente instintiva se supone que algo tiene que quedar de ello en nosotros para conseguir una mejor adaptación. O sea, en los humanos también hay instinto por supuesto. De esta forma el instinto como fuerza motivacional pasa a formar parte de la conducta humana. Aquí aparece otro autor Williams MacDougall se convirtió en el defensor más acérrimo de los instintos a los que justificaba como fuentes irracionales y apremiantes de la conducta. Eran el motor de la acción a través de fuerzas motivacionales consideradas como los factores internos que desencadenaban la conducta y que orientaban a la persona hacia una meta en particular. Esos mecanismos de la motivación explicaban los esfuerzos por llegar a una meta. ¿Vale? Importante. Venga, ¿qué más? El instinto para MacDougall no sólo regulaba la conducta sino que también se encontraba en la base de la experiencia subjetiva de dirigirse hacia una meta ya que suponía que todos los deseos brotaban de los instintos. ¿Vale? Según MacDougall a cada instinto se asocia una emoción característica de él, de ese instinto por lo que el aspecto emocional del instinto es su característica más importante. Esa emoción junto con el esfuerzo y el deseo constituye la parte subjetiva del instinto mientras que la conducta observable se consigue el fin, que consigue el fin. Forma parte objetiva que comparte con otros animales. Este planteamiento implicaba que a través del instinto se podía explicar también la conducta subjetiva. ¿Vale? Más. Fue tal el auge de las teorías instintivas como motivos humanos que llegaron a establecerse innumerables listas explicativas de la conducta. ¿Vale? Cerca de 6.000 instintos o motivos. Eso sí, de forma circular la causa explicaba el efecto y el efecto a su vez justificaba la causa. Por ejemplo, la lucha demostraba el instinto y el instinto la lucha. Por esta razón y porque no se daba una explicación experimental del capítulo su teoría llegó a ser muy criticada y cayó en el descrédito más absoluto. ¿Vale? Nos lo cuentan aquí en McDougall pero al final fue desacreditado. ¿Vale? Venga, vamos con el punto 3.2 La pulsión en el psicoanálisis. Venga, a ver, ¿en qué se centra esto? Se centra en profundizar en las raíces de la psique de nuestra mente. Muy sustintamente la teoría psicoanalítica además de establecer los aspectos estructurales del psiquismo se centró en la dinámica de su desarrollo siendo el inconsciente lo importante en esa dinámica lo inconsciente con raíces históricas y a su vez inmerso en una sociedad y en una civilización. Vale, aquí la conciencia solo en la punta del iceberg. Un momentito que tengo al perro en el sofá y se acaba de despertar y es que es un cachorrito y se hace pipí en el sofá. Un segundo. Ay, lo voy a tener que parar me parece a mí. Bueno, de todas maneras nos queda bastante. Lo paro y meto ahora mismo la parte 2. Un segundito. Un segundo. Gracias. ¡Gracias!